Cuando me digan. Adelante. Ya listo, adelante. Buenas tardes. Muy buenos días. Adelante, sí, perdón. Gracias. Muy buenos días. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo le damos la más cordial bienvenida a este BBL virtual sobre transparencia e integridad para la emergencia del COVID-19. Les pedimos, por favor, silenciar sus micrófonos y ahora le doy la palabra a nuestro gerente, Moisés Schwartz, gerente del sector de instituciones para el desarrollo del BBL. Gracias. Buenas tardes, estimados todos. Un gusto saludarlos. Me es obviamente muy grato darles la bienvenida a todos ustedes a este Brown Back Launch virtual sobre transparencia e integridad para la emergencia del COVID-19. Estamos muy agradecidos que en esta ocasión nos acompañen distinguidos panelistas que nos ayudarán a identificar las modalidades más adecuadas para enfrentar esta crisis, manteniendo un alto nivel de transparencia e integridad para brindar mejores servicios a nuestros ciudadanos. La gestión eficiente y transparente de la crisis está íntimamente conectada con la capacidad institucional de nuestros países. Los desastres naturales, las crisis humanitarias o pandemias, como en esta ocasión, aumentan la velocidad a la cual los gobiernos tienen que atender a la población y desenvoltar recursos, lo cual aumenta el riesgo de opacidad. En la gestión de las emergencias constatamos siempre un aumento de la discrecionalidad en las decisiones de gasto y un ablandamiento de los controles con el fin de responder lo más rápidamente posible. Así, durante la crisis, el papel de los organismos de control es fundamental al tratar de balancear los objetivos de un rápido desembolso de recursos a la vez de aumentar la supervisión y la prevención. Una posible solución al dilema de responder rápidamente, pero también de manera efectiva, es a través de soluciones innovadoras y tecnológicas. El BID y en particular la división de ICS apoya de cerca a los organismos de control a través de operaciones de préstamo, como por ejemplo en Perú y Colombia, cooperaciones técnicas, como los que tenemos con organismos de control del Caribe, para que puedan cumplir con los estándares y principios fundamentales de auditoría de entidades públicas, ISAI, y promocionados por la OLECEF, que nos acompaña el día de hoy. El Fondo de Transparencia del BID tiene una línea de trabajo dedicada precisamente a este tema y ha financiado muchas necesidades en este ámbito. El BID ha respondido de manera rápida al pedido de los países durante la crisis, mejorando las plataformas para transparentar los recursos públicos, como es MAPA Inversiones, incluyendo nuevas modalidades, para trazar en tiempo real el desembolso de los recursos para la emergencia. Hace pocos días se ha lanzado la plataforma rindiendo cuentas en Paraguay. Con la misma intensidad y compromiso, el banco está trabajando de la mano con otros países como Argentina, Costa Rica y República Dominicana para alistar esta plataforma en tiempo récord. El rol de la sociedad civil en este esfuerzo de fiscalización es sumamente importante. El banco está trabajando para achicar la brecha de participación de los ciudadanos en la auditoría y control de los gastos públicos. Es importante que gobiernos y ciudadanos encuentren en espacios institucionales para que juntos colaboren en la tarea de asegurar la transparencia e integridad. En este sentido, las tecnologías digitales son fundamentales para lograr una efectiva colaboración. Sin más, espero este diálogo resulte productivo. Le doy la palabra ahora a nuestro colega Roberto de Miquele de la División de Innovación para Servir al Ciudadano quien presentará a los panelistas y moderará la sesión. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchas gracias Moisés y también me sumo a los agradecimientos a todos los que han hecho posible esta reunión y muy especialmente a nuestros invitados que nos conocemos todos hace mucho tiempo y es realmente un honor tener un panel de esta calidad. Los voy a presentar brevemente, luego cuando pongamos a disposición del público la información de esta reunión van a tener las biografías completas de ellos. Voy a comenzar además por orden alfabética y vamos a seguir por orden alfabética de los países. Janet von Wolkersdorf es directora ejecutiva de la Fundación Observatorio Fiscal es ingeniera comercial con estudios en economía tiene una amplia experiencia en identificar y desarrollar políticas públicas de transparencia e integridad y una particular experiencia en hacerlo con una mirada sistémica no solo desde el sector público sino también desde el sector privado y de la sociedad civil. Bienvenida Janet es un placer tenerte con nosotros. Fernando Carrillo es un viejo amigo conocido en especial gran orgullo porque es un ex funcionario del BID tuvo una carrera muy importante en nuestra organización es además una fuente de inspiración para todos aquellos que trabajamos en temas de transparencia porque Fernando trabajó en los documentos principales y primeros que el banco desarrolló en esta materia ha ocupado distintos cargos en el gobierno de Colombia y como todos ustedes saben ahora es procurador general de la nación Fernando bienvenido es un placer tenerte aquí don René Fernández es el ministro secretario de la Secretaría Nacional Anticorrupción de Paraguay René es abogado como yo espero que nadie lo tome en contra eso y ha manejado además en los últimos meses un proceso muy interesante en Paraguay que dio inicio en buena medida cuando el país aprueba la ley de emergencia una ley bastante interesante porque trae un capítulo de transparencia e integridad y le da a la CENAC el ministerio de René un rol preponderante y vamos a seguramente a tener varias preguntas sobre ese tema last but not least un gran amigo nuestro Nelson Schack el contralor general de la República de Perú es licenciado en economía por la Universidad del Pacífico Nelson es una persona que tiene una energía impresionante es además un referente en nuestra región y más allá de la región ha traído a la discusión de los organismos superiores de control enfoques muy novedosos es un fanático un convencido del uso de la tecnología como un mecanismo como un instrumento para mejorar la capacidad de los organismos de control así que estoy seguro que con este panel de lujo vamos a tener una excelente una excelente conversación voy a comenzar como habíamos acordado con Chile voy a empezar con una pregunta para Janet y se relaciona con algo que estamos viendo mucho en los medios de comunicación y en las redes sociales y es la demanda por tener datos abiertos en esta situación ¿por qué esa demanda Janet? ¿por qué son tan importantes los datos abiertos? ¿a quién le sirven y cómo tienen que estar presentados los datos abiertos y por quién para que eso sea valioso para los ciudadanos? Como habíamos acordado cada uno tendrá unos tres o cuatro minutos para contestar las preguntas gracias adelante Janet muchas muchas gracias Roberto muchas gracias Albit por la invitación quiero comentar más allá de lo teórico por qué son importantes qué está pasando en Chile en materia datos relacionados con la crisis y donde yo distingo dos datasets que son muy importantes para la sociedad civil la academia conocer uno los datos de salud y dos todos los datos financieros que finalmente se derriban del primer dataset de salud en lo primero en Chile nos ha costado acceder a datos detallados nuestro presidente hizo recién un anuncio de entregar más información que fue sumamente positivo pero a la vez sensible porque no debería ser un tema a anunciar sino algo natural y evidente que el que tiene el poder y el poder sobre datos de ciudadanos también tiene el deber cívico democrático de compartir estos datos de forma anonimizada en Chile nos siguen faltando muchos datos sobre todo por ejemplo para entender la gravedad de los casos positivos los datos siguen entregándose de forma agregada según visión oficial y más allá de ello quizá la mayor falencia en estos datasets es que nadie sabe realmente qué se va a transparentar y cuándo porque el proceso no es participativo y transparente en el sentido de que el ejecutivo dice cuándo libera qué dataset y qué dataset no va a liberar porque ni el propio gobierno lo tiene eventualmente el resultado es que hoy día en Chile pocos creen en los datos que se están dando porque además cambian todo el tiempo los criterios para la definición es cómo se miden los datos yo al menos sigo sin entender el criterio para cuarentenas versus aislar grupos vulnerables y mientras no entendemos más qué tipo de personas son más vulnerables se enferman en qué circunstancias y por qué no se entiende muy bien la gestión gubernamental que está restringiendo hoy día derechos cívicos importantes puede ser que se toman las decisiones correctas pero no podemos monitorearlos de forma adecuada y mientras eso pasa sí veo desde la sociedad civil de forma muy sensible de que en par se impulsan por ejemplo proyectos como el megapuerto en Valparaíso nuestra ciudad de patrimonio de la humanidad un megapuerto sin posibilidad de que la gente pueda manifestarse porque no puede manifestarse y el gobierno sí impulsa un proyecto en este mismo instante entonces hay que cuidar mucho los balances porque pienso que estamos en momentos críticos para nuestra democracia en especial porque cuando la gente piensa que lo que viene en futuro podría no ser mejor no tiene nada que perder lo que hace muy sensible nuestra situación social donde sí veo en Chile mucha más esperanza está en relación con los datos financieros donde creamos una comisión oficial que presido que es transversal y que justamente fue invitado desde el Ministerio de Hacienda con el fin de liberar data sets sobre compras y gasto público y con la actitud del Ministerio de Hacienda de decir yo quiero que no solamente me hagan recomendaciones desde una comisión autónoma sino también quisiera que nos critiquen de forma constructiva porque sabemos que sin algo de presión positiva afuera es muy difícil hacer los avances respectivos entonces me parece que esto es una actitud democrática importante que ojalá podríamos profundizar e institucionalizar tener esta visión desde afuera que permite que los gobiernos avancen en transparencia de data set porque sobre eso se basa la estabilidad de nuestras futuras democracias muchas gracias Janet voy a volver sobre este punto porque uno de los desafíos que tenemos es cómo hacemos que los datos sean comprensibles no sólo para una persona que tiene un cierto nivel de educación y de capacidad pero también cómo hacemos para que sean utilizables por ciudadanos que no tienen esos recursos Paso ahora a preguntarle a Fernando Carrillo en Colombia Fernando en los últimos años se hace más evidente que existe una relación entre el uso indebido de recursos públicos e impactos a los derechos y en particular impactos a los derechos humanos ¿Cómo ven ustedes desde la Procuraduría en Colombia este efecto del uso indebido de recursos y el impacto sobre el derecho de las personas? Muchas gracias Roberto qué placer qué honor estar con ustedes en este panel yo creo que estar además en casa porque el BID fue mi casa por más de década y media pues es un gran privilegio sí yo creo que aquí hay una serie de consideraciones y de reflexiones que hay que hacer y que tienen que ver no sólo con el cumplimiento de las funciones de nuestros organismos en primer lugar sino con todo el conflicto de derechos para decirlo que va a seguirse presentando en la medida que sigue evolucionando y que de pronto algunas autoridades la han concebido como lo decía Moisés como una especie de pasaporte o carta blanca para que actúen discrecionalmente actúen con opacidad sin transparencia y por supuesto se lleven de frente muchos elementos fundamentales del sistema democrático del estado de derecho y vulneren derechos y quiero insistir en ese punto porque lo que está de por medio en este momento en primer lugar en la primera fila son los derechos económicos y sociales de los ciudadanos de nuestros países yo he dicho acá en Colombia que más que nunca la corrupción por ejemplo y la falta de transparencia puede matar y puede matar porque un sobrecosto en la compra de unos insumos médicos o un acto de corrupción que implique que no se puedan comprar unas camas para las unidades de cuidados intensivos para los respiradores o un sobrecosto en los mercados que se le están entregando como mínimo vital a buena parte de tantos colectivos que son tan vulnerables por el aislamiento social obligatorio pueden llevar a comprometer no solo la salud de la gente sino la vida de la gente por eso es tan importante además comenzar a valorar qué es lo que está pasando con la vigencia y con la garantía de los derechos en el caso de los ciudadanos de nuestros estados y aquí por supuesto las facultades de emergencia no se pueden llevar de frente insisto los controles los checks and balances los frenos y contrapesos y por supuesto el papel es fundamental no solo para verificar con tal que gasten bien las cosas sino para garantizar efectivamente los derechos de los latinoamericanos y esa es una tarea además que implica la tecnología de los actos contrarios a la ley nuestra procuraduría ha actuado en los dos meses que lleva la cuarentena en más de 2.500 casos distintos es decir tenemos reportes en lo preventivo porque somos un preventivo que ejerce función de que no se violenten los derechos evitar el que se cercienen los derechos de los colombianos pero por el otro lado tenemos una función disciplinaria de esas 2.500 actividades 1.500 han sido preventivas y alrededor de mil en todos los departamentos de Colombia que han llevado a la suspensión de gobernadores a la suspensión de alcaldes porque la gente ha creído eso que uno puede lucrarse con la desgracia de los demás y eso no puede ser así y lo que hemos hecho a nivel de derechos demostrando que una relación muy estrecha como lo hemos hecho ante el sistema interamericano de derechos humanos es que la corrupción es un factor y es un motor de violencia contra los derechos fundamentales de los ciudadanos y por eso es tan importante que hemos ido escogiendo los colectivos en los que vamos trabajando comenzamos por supuesto con las víctimas de COVID-19 con el personal médico que había que proteger con los elementos de bioseguridad con las cárceles que son un foco indiscutible de contagio en todos nuestros países con los campesinos en manos de quienes está la seguridad alimentaria en el caso de Colombia el 70% de la seguridad alimentaria depende precisamente de regresar a esa economía rural y campesina yo recuerdo mucho en el BID cuando yo entré a mediados de los 90 como se comenzaron a desmontar los economistas agrarios y las políticas agrarias porque se pensó que eso había que dejarlo atrás pues hoy nos toca volver en función de la forma como la globalización está temblando y regresamos de alguna manera a las economías campesinas y las economías domésticas y hay que proteger esos derechos entonces yo diría aquí hay algo fundamental y es que la protección de derechos es el criterio esencial sobre todo de los más vulnerables de los más oprimidos de quienes están siempre a la vera del desarrollo porque lamentablemente el atraso social que va a sufrir no solo Colombia sino toda América Latina va a implicar que a lo mejor muchas de las reformas sociales que logramos en 20 años en términos de reducción de la pobreza pues van a generar nuevos modelos de grandes acuerdos sociales y económicos porque a la crisis sanitaria médica hay que sumar una crisis económica pero sobre todo en nuestros países una crisis social que es una crisis de derechos de los ciudadanos y ahí es donde tenemos que estar los organismos de control para protegernos Muchísimas gracias Fernando y seguramente regresaré con dos o tres temas que tú has mencionado que creo que son muy importantes uno de ellos tiene que ver que bueno tal vez no solo nos hemos olvidado de algunos modelos económicos o de algunas cuestiones estructurales de nuestra economía pero tal vez en el proceso posiblemente nos hayamos olvidado como tú decías de la importancia de frenos y contrapesos y de controles y ahora es evidente que los estamos necesitando creo que todos pueden ver en pantalla cómo hacer preguntas les quiero decir que ya me están llegando muchísimas preguntas de los participantes que estoy viendo y cuando terminemos la ronda las vamos a hacer gracias a los panelistas además por ser muy estrictos con el tiempo vamos realmente muy bien paso a René Fernández ahora en Asunción de Paraguay algo anticipé René de un tema que me parecía interesante que es un ejemplo de su país y si nos puede contar un poco cómo surgió esta idea de incluir en la ley de emergencia un capítulo de transparencia e integridad y qué dice ese capítulo de transparencia e integridad de la ley de Paraguay que creo que es un ejemplo a considerar un ejemplo bien interesante cómo desde el primer día esto se incorporó en la discusión de la emergencia René le paso la palabra se declara el primer caso confirmado de coronavirus en nuestro país y bueno todos sabemos que para esa época ya había un contexto mundial que nos está dando los indicios o la información ya correspondiente a la crisis que se venía entonces el gobierno nuestro gobierno ya desde el 9 de marzo es decir dos días después empieza a dictar unas medidas de carácter administrativo decretos con la finalidad de hacer frente a la situación desde un punto de vista económico social y político y entonces prácticamente en forma simultánea empezamos a trabajar en un proyecto integral que atienda la situación de la emergencia sanitaria de tal forma a presentarlo en el poder legislativo ese ese proyecto de ley que finalmente fue aprobado contiene una serie de medidas de naturaleza financiera económica administrativa que sobre todo tiende a fortalecer y a reasignar recursos del estado con la finalidad de hacer frente al desafío que se presentaba entonces nosotros desde la Secretaría Nacional de Anticorrupción juntamente con el Ministerio de Hacienda nos tocó trabajar específicamente en un capítulo de transparencia y de control conscientes de que se venía una situación en donde los distintos organismos del estado iban a tener disponibles una suma suma importante de dinero que requerían una gestión inmediata que requerían una una rapidez y una asignación de recursos sobre todo a sectores más carenciados entonces el 26 de marzo del 2020 se aprueba la ley 6524 que declara el estado de emergencia y ordena una serie de medidas administrativas fiscales y financieras y en ese contexto es que organismos de control de nuestro país como la Contraloría General de la República la Secretaría Nacional Anticorrupción la Auditoría General del Poder Ejecutivo coordinamos y estamos facultados a partir de esta ley a establecer medidas y lineamientos por un lado de transparencia y por otro lado de control a partir de nuestras competencias naturales y otros canales incrementados de seguimiento y de control prácticamente también en ese sentido en forma simultánea a todo este proceso que podrán darse cuenta que fue bastante rápido el ritmo entre la declaración del estado de emergencia por la pandemia en nuestro país a partir de un decreto a el dictamiento de una ley y también el dictamiento de una serie de medidas como la cuarentena parcial que fue inicialmente declarada el día 9 de marzo y posteriormente ya con otras medidas más rigurosas más fuertes de aislamiento de tal forma que hoy día en ese sentido desde el punto de vista sanitario el Paraguay es uno de los países con menos afectación desde el punto de vista sanitario de la pandemia tal es así que contamos a la fecha una estadística de 11 personas fallecidas que lo lamentamos mucho pero es un ratio es un dato bastante bajo si hacemos una comparación con la región entonces bueno dentro de ese panorama en general las medidas de transparencia que están previstas en la ley de emergencia nos establecieron una serie de deberes que vienen a sumarse ya al régimen de normas que rigen el sistema de transparencia activa transparencia pasiva dentro de la república del Paraguay y en consonancia justamente con esa con esa normativa previmos o proyectamos en esta ley que finalmente fue aprobada en el gobierno fortalecer los portales de información pública de acceso la información pública la provisión de datos abiertos a la ciudadanía y sobre todo la provisión en forma oportuna amigable y completa de la información de la gestión de los recursos correspondientes a la atención de la emergencia sanitaria en términos resumidos hoy día estamos nosotros solamente con 833 personas a quienes se le ha detectado el coronavirus y ya descontados los casos recuperados tenemos 580 personas confirmadas de los cuales la mayor parte corresponden a personas ciudadanos paraguayos que han venido del exterior y ese éxito que estamos teniendo desde un punto de vista sanitario se ve reflejado también bueno en una gestión necesaria desde el punto de vista del cumplimiento de las reglas de cuarentena y también de aquellas medidas de transparencia que venimos implementando porque un fenómeno que yo creo que compartimos todos en ese sentido que nos ha enseñado esta experiencia de estos poco más de dos meses de iniciar este escenario es que la ciudadanía se ha visto confrontada con la necesidad de mayores exigencias en todos los sentidos y también eso se ha reflejado en los aspectos de la gestión del control del uso de los recursos públicos como también en la necesidad del acceso a la información de los datos de la gestión no solamente nos exigen que los datos sean completos nos exigen que los datos sean íntegros que sean abiertos que prácticamente se encuentren en línea los datos de la gestión y a partir de esa información también estamos canalizando por varias por varias varias rías las denuncias las quejas ciudadanas ese es el escenario que tenemos en ese sentido Roberto y bueno yo creo que después podemos hablar un poco de una herramienta importantísima que hemos trabajado para dar satisfacción a esa prácticamente a esa a esa set de transparencia y de control que está manifestando la ciudadanía diariamente por todos los medios de comunicación y también por todas las redes sociales Muchas gracias René pero yo quiero volver sobre un tema que a usted me parece que se me quiere escapar por la tangente y es la ley paraguaya ha metido bajo el mismo techo organismos que no siempre están bajo el mismo techo para ejercer funciones de gestión y control ya vamos a volver sobre eso porque la ley paraguaya junto a la Contraloría a la SENAC al Ministerio de la Tecnología no son organismos que generalmente estén juntos y el tema este de tecnología me lleva ahora a preguntarle a Nelson Jack al Contralor de Perú que es un gran impulsor del uso de la tecnología como un instrumento para facilitar el control Nelson ¿qué has hecho en los últimos meses en tu rol de Contralor o antes incluso de que estuviera la pandemia porque sé que esto tú lo has trabajado desde el día que asumiste tu función ¿cómo has empezado a utilizar y aplicar la tecnología como Contralor para facilitar tu trabajo para ser más efectivo? Nelson adelante gracias Roberto o sea mis primeras palabras de agradecimiento al BID por esta oportunidad a ti en particular y un cordial saludo a todos los panelistas con quienes hemos tenido alguna oportunidad de poder interactuar a ver yo creo que como bien se empezó tanto Moisés como tú hablando sobre este tema el rol de las Contralorías es decir de las entidades de fiscalización superior o sea de las que de los que hacemos control externo en el gobierno ¿no? que nos diferenciamos pues de las entidades que hacen control interno como por ejemplo la Auditoría General del Poder Ejecutivo que mencionó René el reto en esta pandemia es gigantesco ¿no? es un desafío enorme por varias razones en primer lugar porque no estamos al menos en el caso de Perú con un Estado absolutamente preparado y adiestrado para situaciones de esta naturaleza ¿no? es decir la pandemia ha mostrado ha desnudado una serie de limitaciones institucionales técnicas capacidades de gestión no solo en el sector salud sino en las distintas áreas del Estado pero además tenemos otro tipo de circunstancias que hacen que este reto sea mucho mayor en primer lugar el control externo siempre esencialmente ha sido posterior es decir todos hacemos auditorías de legalidad auditorías de cumplimiento auditorías financieras ese ha sido siempre nuestro negocio sin embargo en circunstancias como las de ahora en una emergencia el flujo de recursos es tremendamente grande y tiene que ejecutarse muy rápidamente y entonces los procedimientos a los que estamos acostumbrados las investigaciones su rigurosidad su amplitud su profundidad hacen que son típicas de un control posterior tradicional hacen que muchas veces no podamos resolver este interrogante de cómo promover una adecuada ejecución de los recursos públicos pero mientras se llevan a cabo las cosas es por eso que en el caso de Perú como tú bien conoces creamos un nuevo modelo de control que es el modelo de control concurrente y de hecho para la pandemia se logró sacar una ley específica por parte del Congreso de la República en el que prácticamente determinó que el sistema nacional de control en el Perú debía hacer control simultáneo durante la pandemia ¿con qué propósito? no para deslindar responsabilidades y postular sanciones eso lo haremos después ahora lo que estamos tratando de hacer es alertar sobre los riesgos y situaciones adversas que se presentan y ahí viene el tema de la tecnología y del control social ¿no? o sea porque también tenemos otro problema que es de naturaleza operacional o sea la pandemia los factores de riesgo la comorbilidad también nos afectan a nosotros nosotros en el Perú somos 4.500 personas estamos operando a la mitad de la capacidad operacional o sea por un lado tenemos la mitad de la capacidad operacional tenemos que hacer cosas que normalmente no se hacían antes y por otro lado tenemos una ingente cantidad de recursos que controlar pero sin que eso significa significa introducir trabas demoras o temores adicionales a los que ya tienen los propios gestores públicos al momento de decidir y ejecutar sus acciones y entonces en ese sentido la tecnología nos está permitiendo junto con la transparencia poder analizar a través de la analítica de datos qué es lo que está pasando con los registros por ejemplo en el sistema de administración financiera en el sistema de compras en cruzar la información de los proveedores las vinculaciones que podrían tener con con los que están comprando y de esa manera podemos generar orientaciones de oficio es decir informes que se publican y que revelan esas situaciones ¿no? pero por otro lado la transparencia que también está asociada a la tecnología y solamente pongo un caso y he tomado nota de lo que mencionó René respecto de este portal nosotros hemos creado un portal monitor de control para ver todas las acciones de control sobre la ejecución del gasto en el COVID y entonces solamente para que tengan un dato de cómo la tecnología o la transparencia se puede ligar con el control social hemos transparentado todos los registros de compras y todos los beneficiarios de las canastas básicas de consumo que en la época de cuarentena se han entregado por los 1874 gobiernos locales se ha transparentado qué cosas se ha comprado a qué precio y adicionalmente a quiénes se han entregado esas canastas a qué familias y por tanto ya hemos gracias al apoyo de la propia ciudadanía ellos mismos se encargan de entrar al portal y ver y decirnos oiga por si acaso ha recibido esta canasta fulano de tal pero este es un funcionario público no es una persona vulnerable o es un funcionario o un regidor o familia del alcalde entonces de esa manera creo que podemos lograr y estamos en eso una sinergia muy conveniente entre el uso de tecnología el uso del control social pero no por ello podemos dejar de destacar el trabajo presencial de todos nuestros auditores a nivel nacional que incluso en situaciones de riesgo vienen llevando a cabo todas estas acciones de control Un millón de gracias Nelson voy a regresar contigo con dos o tres preguntas seguramente y repreguntas hay una que me interesa mucho que vos mencionas y tiene que ver con la cuestión de que en la práctica en la emergencia se ve de manera ostensible que el gasto es muy descentralizado esto se hace a nivel realmente capilar y territorial y como organismo de control el gran desafío es cómo se llega a ese nivel de manera rápida y al menor costo posible eso es uno de los temas que quisiera volver a conversar contigo y el otro que me gustaría también conversar contigo es como vos bien mencionas a muchos esta situación los agarra en un momento de transformación de algunos paradigmas entre ellos el paradigma de control vos muy bien mencionas al principio que estábamos todos acostumbrados a una visión expost y además una visión expost casi arqueológica de revisar papeles y creo que los ciudadanos están demandando una visión distinta de los organismos de control así que voy a volver sobre esos temas contigo Janet ahora volvemos a empezar la serie de preguntas un par de datos solamente ninguna presión pero cuando pregunté cuánta gente se suma a estos BBL me dijeron y 150 200 ya es bastante hemos pasado los 500 así que eso puede ser un indicador de que este tema genera mucho interés y que los panelistas han atraído una enorme cantidad de público y de audiencia Janet quiero volver sobre algunos de los puntos que abriste tú inicialmente hiciste como una una invocación muy importante acerca de la validez y la importancia de los datos abiertos para medir muchas cosas no solo del lado de la oferta es decir de los datos que el gobierno pone a disposición del público de los ciudadanos o del sector privado sino también del lado de la demanda un enfoque más actualizado de transparencia focalizada como por ejemplo que propone el fondo de transparencia del BID dice que esto no es solo un tema de oferta sino también de la demanda y ahí es un equilibrio complicado ¿verdad? porque uno no quiere ser excesivamente sofisticado para que esto lo lean solamente los que tienen un doctorado en estadística pero tampoco demasiado simple como para que el dato no tenga ningún valor danos algún ejemplo práctico de cómo se puede hacer un balance entre esta tensión para que los datos abiertos sean útiles para todos adelante muchas gracias Roberto efectivamente por la desconfianza que tenemos en nuestra democracia lo que pasa es cuando en la ciudadanía no se reciben datos en detalle cuando no hay transparencia y hoy día la transparencia por suerte se entiende como basado en datos está la sospecha de que la política no nos protege sino se protege de la ciudadanía en la opacidad entonces también en inglés es más evidente la expresión que siempre escucho en el Global Initiative for Fiscal Transparency cuando entendemos esta transparencia como algo unilateral que los gobiernos publiquen lo que quieren transparentar o las contralorías los Supreme Audit Institutions publican solamente su visión sin escuchar la visión del usuario fácilmente la transparencia se convierte en una ilusión y en algo not useful if transparency isn't used it's useless en inglés cuando los datasets no se usan porque no satisfacen preguntas de la ciudadanía finalmente no sirve la transparencia por eso es importante que los gobiernos escuchan a los usuarios y que también muestren el uso real de la transparencia para que no sea simplemente una trampa gato pardo ¿qué se puede hacer? mucho ante todo tener canales de comunicación permanente con la ciudadanía porque si la ciudadanía sabe que el gobierno está dispuesto a escuchar las necesidades de información inmediatamente se bajan los niveles de ansiedad y de sospecha y desconfianza y si el gobierno más encima dice mira yo tampoco tengo todos los datos espérame una semana porque en una semana voy a tener este dataset además puede lograr que haya paciencia en la ciudadanía y finalmente logramos armar una colaboración y un ambiente mucho más constructivo entonces yo pienso que eso ante todo requiere de voluntad del gobierno de compartir datos y reconocer que el gobierno tampoco controla la situación como Nelson mencionó recién con mucha humildad efectivamente todos los gobiernos se enfrentan a tener que decir que tampoco controlan la situación entonces mejor que también se abren a reconocer qué datos faltan y qué datos van a ir entregando y lo que se puede hacer además de establecer canales formales de interacción con la ciudadanía como por ejemplo en el caso de Chile es un primer paso tener esta comisión de gasto público que es una instancia que continuamente hace recomendaciones en transparencia es como un consejo fiscal autónomo pero no es un consejo es más precario todavía que eso pero podría terminar en una institucionalidad o siendo parte de una institucionalidad nueva que justamente se preocupa de levantar no análisis de datos sino todas las recomendaciones para avanzar concretamente en transparencia útil y ahí hay múltiples herramientas basadas en inteligencia artificial se pueden detectar la necesidad de los usuarios que son sectoriales la gente no quiere saber de todo cada uno tiene preguntas específicas y eso puede agruparse y así el gobierno va a tener que entregar algunos reportes más agregados después los datos detallados y todo eso se basa en realidad en un trabajo colaborativo y entender que hay que armar estos canales colaborativos y de esta manera crear confianza en el proceso y salir de nuestra situación actual luz luz donde hay mucha desconfianza y mucha de la información que no se entrega en realidad no se entrega por falta de voluntad sino porque el gobierno probablemente no quiere reconocer que tampoco maneja la situación debidamente basado en datos Perdona que te repregunte rápidamente coincido con Nelson y contigo creo que esta crisis nos ha hecho mucho más modestos a todos respecto de las expectativas que teníamos de lo que podían hacer los gobiernos ¿verdad? En particular en mi caso una opinión muy personal estoy sorprendido de el bajo nivel de capacidad de producir información que teníamos y que en este momento se ve mucho más evidente cuando más necesitamos información como dices tú y la otra cosa que voy a regresar contigo y con los demás panelistas a mí me gusta mucho esta idea de evitar esta cosa de todo o nada si sabemos que los datos no están empecemos a conversar de cómo llegamos a una situación incremental para que progresivamente tengamos más y mejores datos creo que eso es algo que creo que la experiencia también nos está mostrando así que muchas gracias por esos dos puntos Janet paso ahora de nuevo a Fernando en Bogotá con una pregunta que ya le anticipé en parte a Nelson pero creo que a ti te he escuchado varias veces Fernando hablar de este tema como una preocupación muy importante en especial creo que la has planteado en el ámbito del trabajo que tienes con el BID y es ¿cuál es la clave para descentralizar el control? ¿cómo podemos hacer para que la persona que vive en el pequeño municipio y que ve llegar o intuye que va a llegar un recurso confíe que ese recurso va a ir donde debe ir y no va a quedar en las manos equivocadas? ¿qué lecciones nos puedes compartir Fernando de tu experiencia en este tema de que el control se descentralice de una manera efectiva? Te paso la palabra Muchas gracias Roberto gran pregunta gran pregunta además que hunde sus raíces en todos esos diagnósticos que hacemos en el BID por allá cuando comenzamos a trabajar en los temas de democratización y descentralización a finales de los 90's ¿y por qué es crucial? porque de alguna manera esto pone a prueba toda la capacidad del Estado a nivel territorial es indiscutible y lo decía ahora Janet que para la transparencia es fundamental que los organismos de control seamos completamente independientes del poder ejecutivo y eso quiero subrayar la condición sine qua non esencial para que esto funcione es que no haya ninguna dependencia del poder ejecutivo esa independencia es la que va a garantizar por ejemplo que nosotros podamos exigir la transparencia es evidente que el ejecutivo tiene unos controles internos que funcionan a medias porque al fin y al cabo se trata de defender una función gubernamental los organismos de control tienen que estar desde afuera con la ciudadanía ejerciéndose control uno piensa en toda esta crisis de la pandemia y por ejemplo muchos ya lo han dicho las cifras sobre la capacidad de respuesta de los sistemas de salud a nivel descentralizado ahí estamos en un problema grave todos sabemos de la debilidad de nuestros gobiernos locales en países grandes como Colombia como Perú como Chile pues evidentemente hay zonas remotas donde el estado a nivel descentralizado es sumamente débil siendo ese además uno de los propósitos esenciales de lo que debe ser una estrategia de democratización y ojalá que toda esta crisis no se lleve de frente a la descentralización porque cuál ha sido el expediente inmediato de los gobiernos centrales llevarse por supuesto las competencias de los gobiernos descentralizados entonces ahí hay una alerta que hay que poner sobre la mesa y llevarse esa competencia es impedir que la ciudadanía a nivel local que la ciudadanía que es el gran protagonista de toda esta fiscalización porque no somos los órganos de control no nos llamemos engaños es la capacidad nuestra de servir de correa de transmisión de las inquietudes de la ciudadanía esa es la primera tarea de un organismo de control entonces me parece que hay un elemento esencial el famoso empoderamiento ciudadano es esencial para que funcionen los organismos de control yo tengo Roberto por ejemplo casi 90 oficinas a nivel territorial que hemos estado en permanente contacto con ellas nos dan un reporte diario de lo que está pasando de las amenazas sobre los derechos de la gente de la necesidad de actuar preventivamente de la necesidad de sancionar y allí la sumatoria Colombia tiene tres organismos de control que son la fiscalía para lo penal la procuraduría para lo disciplinario y lo preventivo y la contraloría para lo fiscal hoy por ejemplo dentro de dos horas yo salgo apenas termine esta videoconferencia una rueda de prensa con mis colegas el fiscal y el contralor han anunciado más de 40 medidas en lo penal en lo disciplinario y en lo fiscal que tienen que ver con irregularidades que se han cometido en el manejo de los recursos de la pandemia luego yo creo que estamos en frente al regreso de un estado fuerte porque el gasto público va a ocupar de aquí en adelante todas las prioridades y por supuesto el derecho a la salud que es un derecho fundamental es un servicio público esencial y son recursos públicos los que están ahí adentro va a jugar un rol estelar pero esa capacidad de llegar a los territorios esa capacidad de interpretar la necesidad de los ciudadanos en los territorios sobre todo además y perdóname que termine con esto la necesidad de ponerle atención al enfoque diferencial y regional que es necesaria en una crisis como esta tenemos pueblos indígenas en buena parte de nuestros países que están sufriendo severamente las consecuencias de la pandemia en la frontera con el Perú y con Brasil nosotros en nuestro departamento del Amazonas lo estamos sufriendo drásticamente y así en departamentos como el Cauca por ejemplo y no me quiero referir a territorios específicos pero Colombia que ha manejado muy bien esta crisis está viendo un brote a nivel de las comunidades territoriales y casi como que la preocupación de todos son las capitales grandes del país y uno se olvida de la importancia de tener un recurso humano y una capacidad institucional sumamente robusta para poder enfrentar estos desafíos de la crisis Muchísimas gracias Fernando Muy interesante en el breve tiempo digamos los temas que profundizan dos o tres que quisiera rescatar que me parecen bien importantes el primero paradójicamente esta crisis nos ha separado físicamente pero creo que también nos ha acercado institucionalmente entonces el ejemplo de Paraguay que una ley junta a los organismos de control el ejemplo que tú acabas de dar de que estás trabajando bueno siempre lo habías hecho ¿verdad? pero creo que ahora se ha exacerbado esta idea de la colaboración y la cooperación entre los organismos de control me parece que también algo que yo estoy percibiendo por supuesto es una mera intuición creo que también los organismos de control se están acercando a los entes de ejecución del gasto para tener un diálogo no confrontativo sino más bien constructivo porque creo que al final del día la preocupación de todos es que los recursos son públicos y que llegar tarde con una biopsia a algo que ya se hizo mal creo que todos me parece que estamos de acuerdo que no es de mucho valor agregado y me parece que es muy interesante esto que tú dices que la importancia de retomar esas conexiones con todos los organismos de control y con los que ejecutan Paso a Paraguay ahora vuelvo con René René usted mencionó algo que también mencionó Nelson y es que Paraguay adoptó en tiempo récord una una plataforma georreferenciada para hacer seguimiento de los de los gastos y en parte eso también está en esta ley de emergencia la ley de emergencia de Paraguay que puso como una exigencia legal que se contara con una plataforma de esas características y entiendo que usted tuvo la suerte o si quiere lo puede llamar de otra manera pero me parece que tuvo la suerte que lo pusieron de piloto de tormenta y dijeron la CENAC va a liderar este proceso y ese proceso incluyó organismos del ejecutivo de fuera del ejecutivo y creo que cinco semanas pusieron a disposición del público una plataforma digital que permite seguir todos los gastos todos los contratos cruzar con las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y que los ciudadanos además denuncien si hay algo mal y que hagan seguimiento cuéntenos un poco de esa experiencia Sí, gracias Roberto Sí, así mismo es como mencionaba simultáneamente cuando estábamos trabajando en el proyecto de ley fuimos proyectando ya al prever en el proyecto que finalmente se convierte en una ley de la república la necesidad de satisfacer ese aspecto de transparencia esa set de transparencia que tiene la ciudadanía y que proyectamos y no nos equivocamos en ese sentido que iba a estar exacerbada inclusive esa necesidad de hacer el seguimiento y también de tener datos disponibles respecto a la gestión hay un artículo 45 de la ley 6524 que hace referencia al diseño o un mandato para el diseño un portal que exponga estos datos y a partir de la iniciativa del Ministerio de Hacienda la Secretaría de Anticorrupción y otras entidades como el Ministerio de Tecnología de la Información la Auditoría del Poder Ejecutivo la Secretaría de Técnica de Planificación la Contraloría General de la República también que se sumó a colaborar en el diseño y en los aportes respectivos fuimos generando ese portal a partir de una cooperación valiosísima que la lideró Roberto el equipo del BIT un equipo completamente comprometido cuando propusimos esa posibilidad para trabajarla sobre la base de una herramienta un portal que ya estaba funcionando donde el Ministerio de Hacienda que es el mapa inversiones la propuesta era bueno incorporar un módulo de seguimiento de la gestión de los gastos de transparencia de esos gastos y bueno en un poco más de un mes luego de intensas de intensas jornadas de trabajo ya sea virtual también el trabajo presencial que lo hicimos aquí sobre todo en el aspecto de la interconexión de las bases de datos que fue el trabajo yo creo más importante sobre todo de los técnicos aquí de los distintos ministerios comprometidos que trabajaron sin descanso conjuntamente con el equipo técnico del BID para poder tener el lanzamiento de esta página que se dio el 29 de abril de este año y bueno lo interesante en ese sentido es que lo que se buscó y lo logramos ya en el primer lanzamiento es tener disponibles datos fiables directamente captados de las bases de datos públicas disponibles en nuestro país se me pasó también mencionar la dirección nacional de contrataciones públicas que tiene un portal bastante fuerte bastante amplio bastante completo con datos abiertos que también se incorporó la idea justamente fue la de incorporar en un solo portal todas las bases de datos abiertas y disponibles de información de la gestión pero focalizarnos y centralizarnos en la gestión de los de los fondos COVID y eso se logró en una primera etapa que fue lanzada fue puesta a disposición de todo el público de toda la ciudadanía un aspecto particular que se generó es que a partir del lanzamiento hubo muchas muchas inquietudes muchas sugerencias inmediatamente las cuales fueron también recogidas inmediatamente incorporadas a la plataforma y eso ya generó que en unos ocho días aproximadamente tengamos ya una versión 1.2 del portal con muchos más datos les doy una cuenta un dato anecdótico nosotros venimos discutiendo en nuestro país ya desde hace hace unos años y en los últimos meses con más intensidad la posibilidad o no de la publicación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios porque hay algunas limitaciones legales hay unas discusiones en ese sentido en este contexto de la pandemia bueno una resolución judicial hace lugar a una petición en particular de la sociedad civil la Contraloría General de la República publica esas declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios que gestionan los fondos COVID y entonces nosotros ya en esta segunda versión incorporamos ya esa información también por considerarla relevante importante y le sumamos también otra información importante que es la declaración jurada de intereses de los funcionarios que administran los fondos COVID que de paso también cabe señalar que eso surgió a partir de una iniciativa del Poder Ejecutivo porque si bien en la ley de emergencia no se prevé esa figura de una declaración jurada de intereses y no la tenemos incorporada a nuestro ordenamiento legal consideramos que era una buena oportunidad para que a partir de una norma como es un decreto que puede ser dictado por el Poder Ejecutivo y que al menos tiene alcance a todos los funcionarios que dependen del Poder Ejecutivo la incorporamos entonces esa norma en el decreto reglamentario entonces también en la página rindiendocuentas.gov.pi tenemos un capítulo de declaraciones juradas patrimoniales que es una base de datos administrada por la Contraloría General de la República y las declaraciones de intereses que es una base de datos que está siendo administrada por la Secretaría Nacional Anticorrupción en ese sentido a partir de estas iniciativas nos sentimos también un poco orgullosos y como partícipes del hecho de que en el Parlamento Nacional hoy día hay una iniciativa para la aprobación de una ley de declaración de intereses que tiene media sanción que bueno es también ya producto toda la discusión y toda esa ansiedad y esa necesidad de mayor transparencia de mayor información que ha surgido por parte de la ciudadanía que hace también en ese sentido yo creo que todos compartirán que los tiempos para la ciudadanía están hoy día acotados aquellos exámenes aquellas auditorías aquellos informes que podíamos hacerlo anteriormente dentro de un plazo razonable para tener toda la información completa para poder valorar todos los elementos y no emitir un juicio un poco apresurado hoy están acotados estamos acotando todos nuestros tiempos porque esa es la exigencia esa es la necesidad de estos tiempos y bueno y asumiendo en ese sentido también las responsabilidades que corresponden así como también otros sectores de la gestión pública porque creo también que coincidiremos que el administrador generalmente que va a ser el poder ejecutivo está día a día enfrentando decisiones prácticamente de carácter de guerra porque tiene que adquirir insumos tiene que tomar decisiones en licitaciones en concursos y las reglas del mercado están bastante distorsionadas pero por otro lado también está la exigencia de transparencia y de eficiencia en el uso de los recursos lo cual genera el máximo esfuerzo y el máximo desafío para todos los servidores públicos y en ese sentido bueno para concluir esa herramienta que tenemos nos parece y ha sido motivo inclusive reconocimiento en varios artículos internacionales etc. Muchísimas gracias René ya que se ve en la pantalla de las preguntas les quería comentar que empezar a agradecer antes que pasemos a la ronda de preguntas la cantidad de preguntas que estamos recibiendo tenemos preguntas de Andrea en Perú de Gastón en Argentina de Evelyn en Costa Rica Edgar nuevamente en Perú Alex en Ecuador Marta en Argentina gracias Carlos Santizo de la CAF y el equipo que están siguiendo este blog por tu pregunta preguntas incluso a nivel local gente de Yucatán en México que tiene preguntas que ahora se las voy a formular vamos Nelson a la última pregunta de esta ronda antes de que comencemos tal vez a irnos a las preguntas del público mira quería volver sobre el tema este que tú ya anticipaste y no todos los países han hecho o tienen el enfoque que tú has generado en Perú con la idea esta de auditorías concurrentes como sabes muchos de los países de la región tienen otros esquemas distintos al que tú estás impulsando si tuvieras que en unos breves minutos decirnos cuáles son las características principales de este enfoque de auditoría concurrente pero más importante por qué sirve la auditoría concurrente en un momento de emergencia qué virtud estás sacándole a ese esquema que te sirve en este momento Nelson adelante gracias gracias Roberto a ver el modelo de control concurrente trata de mejorar o complementar al control posterior ¿no? ¿por qué razón? porque no estamos diciendo de que las autopsias o las investigaciones arqueológicas como tú dices que miran solo papeles muchas veces no sean necesarias lo son pero son insuficientes para luchar contra la corrupción y la inconducta funcional siempre en toda política pública prevenir es mejor que curar y en el control gubernamental externo no es distinto entonces la lógica fundamental de un modelo de control concurrente es hay un acompañamiento sistemático oportuno a las acciones que va desarrollando el gestor a para advertirle sobre los riesgos y situaciones adversas en los que podría incurrir ¿con qué propósito? no para sancionarlo sino para que se dé cuenta lo que está haciendo y que tome las medidas correctivas para evitar que precisamente problemas de esa naturaleza se puedan llegar a traducir en perjuicios económicos al Estado o en problemas de corrupción pero a la vez con los dos con los estándares de transparencia que tenemos todas esas informaciones se publican y entonces activa todo el ecosistema de control la procuraduría conoce el resultado de los informes de control en tiempo real igual que la ciudadanía igual que la fiscalía y entonces el ecosistema de control que es el que realmente es el llamado a trabajar articuladamente y luchar efectivamente contra la corrupción en una nación se activa y en esa perspectiva ese control concurrente requiere el uso de la tecnología pero también en situaciones de pandemia requiere la presencia ¿no? ¿cómo? porque hay cosas que en el sistema de control digamos en el control posterior no se pueden verificar porque ya pasó ¿no? imagínate tú el gobierno un tema fundamental es el proceso de desinfección de los buses porque el transporte público se puede convertir en un gran problema o foco potencial de contagio ¿no? pero si uno después de tres o cuatro meses va y mira cuáles son los papeles pues todos los buses se han desinfectado pero cuando vamos a las plantas no se están desinfectando como uno quisiera o mejor dicho no se están desinfectando en la cantidad y en la calidad como el Estado está pagando de acuerdo a las contrataciones ¿no? pero por otro lado como tú mencionabas también hay un tema de la capilaridad o la descentralización del gasto en una pandemia no es posible al menos en lo que ha pasado en Perú los gastos se están ejecutando en cientos de unidades ejecutoras a nivel nacional yo te decía en el caso de la cuarentena ¿cómo logramos trasladar recursos sobre todo canastas alimentarias para que la gente que vive al día a día no salga de su casa y se quede ahí respetando la cuarentena pues una de las medidas que se tomó fue dotar de recursos a los miles de municipios que tenemos y en ese sentido la tecnología ayuda mucho pero no es suficiente por dos razones los municipios y eso tiene que ver con la capacidad institucional de la que varios de mis colegas han comentado los municipios para que la tecnología y todo la analítica de datos y todo eso se pueda hacer incluso de manera remota requiere que la gestión municipal también sea digital y esa no es la realidad por otro lado la descentralización del control no se puede hacer en una pandemia ¿no? nosotros tenemos la virtud de que ya al igual que el caso de Colombia por ejemplo que mencionaba Fernando nosotros tenemos 25 oficinas regionales en cada una de las regiones y tenemos oficinas en cada provincia tenemos 200 que son parte de la estructura del sistema nacional de control y entonces ahí se ha podido vincular el tema de lo digital o el análisis de datos desde un centro de inteligencia aquí en Lima que les provee información aprovechando las economías de escala y alcance para que ellos presencialmente puedan ir a ver lo que está sucediendo en el campo y para contestar tu última pregunta o referencia de cómo lograr que ese poblador ¿no? ese ciudadano que muchas veces ni siquiera conoce cómo funciona el Estado esté entre comillas seguro o participe de que los recursos se están llevando a cabo yo creo que en ese sentido el uso del control social ¿no? a través por ejemplo de un programa que nosotros tenemos de monitores ciudadanos de control que se despliega a nivel nacional puede ayudar mucho el uso de las denuncias todos tienen ya un celular puede ser muy pobre pero tiene un celular y muchas veces es un smartphone la gran mayoría y entonces puede acceder por ejemplo al portal y ver lo que está sucediendo de manera georreferenciada en su localidad y sobre todo ver y hacer las denuncias porque los que saben aquí en Perú se dice en Pueblo Pueblo Chico Infierno Grande ¿no? todos se conocen entonces aprovechando ese conocimiento local yo creo que es posible fortalecer las acciones de control de manera preventiva proactiva y sobre todo coadyuvar a que lo que queremos todos tanto los ejecutores como los controladores queremos que finalmente los recursos públicos se ejecuten correctamente y lleguen a quien deberían llegar estamos casi pasados un poco el límite para ir a las preguntas del público pero voy a alterar el orden Nelson me quedo contigo y en un minuto ¿qué has hecho con los recursos humanos? ¿cómo has motivado a tu equipo a tu gente en esta emergencia? si tuvieras que darle un consejo a los demás controlores auditores organismos hola hola se cortó la comunicación si se cortó la comunicación adelante te escuchamos si si me escuchas nosotros aquí en la Contraloría tenemos uno de los activos más fundamentales que es el enorme compromiso y vocación de servicio de todos los auditores evidentemente la forma de podernos motivar en primer lugar ha sido dotarlos de todas las medidas de protección posibles para que puedan desarrollar trabajo de campo y en segundo lugar ellos mismos se dan cuenta de que por primera vez el control de las acciones que desarrollan en sus propias localidades y jurisdicciones tiene un efecto directo sobre ellos y sus familias o sea preocuparnos del transporte público es preocuparnos de que no se contagien nuestras familias preocuparnos de que en esas localidades los recursos vayan a donde deben ir y la gente se pueda quedar en casa porque no tiene la necesidad de salir a buscar trabajo o a buscar comida ayuda a reducir las tasas de contagio de toda la localidad donde están nuestras familias es decir en general yo creo que en esta pandemia se ha podido exacerbar algunas cosas malas producto de la deshonestidad de algunos funcionarios públicos pero también el compromiso y la solidaridad de diversos funcionarios públicos no solamente los que están en la primera línea como los médicos y las enfermeras sino también los que están un poco más en el back office como los administrativos y también los auditores que permiten en realidad que estas cosas se lleven a cabo en buena forma Gracias Nelson y gracias por ser directo al punto voy a pasar ahora a Paraguay a René René una pregunta casi improvisando en esa organización que se dio a través de la ley de Paraguay ¿qué lección aprendida puede compartir usted de la importancia de tener los datos de compras públicas? Porque una parte muy importante de su trabajo fue el vínculo que estableció con la Dirección Nacional de Compras Públicas con el apoyo del MITIC del Ministerio de Tecnología ¿cuál es el gran valor agregado de tener esa información René? En un minuto por favor Yo coincido en ese sentido también con los otros panelistas el gran valor agregado es el control ciudadano los casos que hasta la fecha hemos llevado adelante de investigaciones por usos irregulares o inclusive ya casos penales que tenemos hoy día siendo tramitados ante la justicia tienen que ver justamente con ese control social que ha sido efectivizado a través de redes sociales de medios de comunicación que han utilizado esa información para ejercer las denuncias plantear las las cuestiones llamativas que se van dando a través del análisis de esos datos como bien se dijo aquí nunca vamos a tener los recursos humanos suficientes para poder abarcar todas las situaciones que se presentan pero ese es el gran valor agregado el gran valor agregado es el del control ciudadano que debe ser al que se le debe dar un seguimiento y bueno y también ahí surge la necesidad de que se tomen las medidas ya sea disciplinarias penales o administrativas contra aquellos funcionarios que han mal utilizado los fondos o que tienen conductas que no son acorde con la normativa de transparencia o con la normativa administrativa yo creo que esa es la gran virtud y comparto también lo mencionado por otros panelistas ahora nos dimos cuenta de lo poco que avanzamos de lo poco que teníamos de transparencia activa y bueno hemos duplicado y hasta triplicado nuestra transparencia activa pero aún hoy día nos parece insuficiente gracias René y muchas gracias por la celeridad Fernando retomo un tema que tú mencionaste que me parece muy importante y que es el tema de minorías y de grupos que pueden ser particularmente afectados en esta situación y esas minorías pueden ser de distinto tipo ¿verdad? pueden ser o grupos étnicos o personas que ya de por sí están con un nivel de exposición más alto muy rápidamente Fernando si nos pudieras decir una o dos medidas que tú crees que se deberían tener en cuenta en particular para que esas minorías sientan que el Estado está junto a ellos sí muchas gracias Roberto mira yo creo que fundamentalmente el enfoque diferencial en el manejo de las minorías y le digo particularmente por las minorías étnicas y por una cantidad de nuevos colectivos que están convirtiéndose en poblaciones vulnerables es que un poco la tragedia de todo esto con lo bueno que nos ha podido traer que es dar estos saltos tecnológicos tan importantes en que todos estamos comprometidos entre otras cosas nuestra procuraduría gracias a unos recursos de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo precisamente que ojalá en otra ocasión pudiera yo contarles detenidamente cómo hemos estructurado de eso porque estamos en el tercer año de ejecución de esos recursos yo creo que la clave es no pensar que desde la prestación del servicio de salud hasta el manejo de una crisis humanitaria por ejemplo en colectivos que tienen ese grado de fragilidad son las herramientas tradicionales las que funcionan nosotros tenemos en Colombia por ejemplo les cuento un gran desafío que es la protección de nuestros líderes sociales que con tantos actores de violencia han tratado de afectar por supuesto y lo han conseguido en la vida de nuestros líderes sociales y los mecanismos de protección por ejemplo los líderes sociales no son los mismos en una ciudad como Bogotá que en una ciudad como Leticia en la frontera con el Brasil y por eso esa necesidad de participación ciudadana que parece tan esquiva en un momento en que estamos en un aislamiento social obligatorio aparece como trascendental con el ánimo además de poner de nuevo que no lo he hecho hasta el momento por falta de tiempo el énfasis sobre los temas de la tecnología es que realmente no podemos salir de toda esta crisis con una brecha digital más no podemos entregar una sociedad a dos o tres velocidades que resulta que los niños que van a poder tener educación virtual son los niños de los grandes capitales o de los grandes o de los más altos estratos de la población y hay que rechazar esa posibilidad de ahí la importancia de tener claro como ya lo decía en la primera respuesta cuáles son los colectivos que son más vulnerables evidentemente una comunidad indígena como en el Amazonas por ejemplo debe tener un tratamiento distinto y allí los usos las costumbres las tradiciones son fundamentales sé que eso es complejo pero es la realidad para poder avanzar en la defensa de los derechos de grupos que cada vez son más vulnerables porque ya lo decía anteriormente aquí pasamos de una crisis sanitaria vamos a tener una crisis económica y sin duda alguna vamos a tener una crisis social que se puede traducir en una crisis humanitaria donde esos colectivos hay que protegerlos con enfoque diferencial Fernando muchísimas gracias Janet voy a dar vuelta a la mesa y voy a pedirte que en un minuto te imagines que tú le hablas a un ministro de Hacienda o a un contralor dile ¿qué le ofreces tú como organismo de sociedad civil como grupo de pensamiento por qué también es importante para ellos que tú tengas datos cómo tú con tu trabajo puedes colaborar que haya una gestión más transparente y eficiente y si eres tan amable en un minuto así podemos hacer alguna de las preguntas de las muchas preguntas que el público hizo para ustedes adelante sencillo el que en una sociedad basado en data una sociedad en redes como dice el sociólogo Manuel Castel una sociedad tan entrelazada no entiende que hoy día democracia también significa ser más complejo acercarse más a la ciudadanía el que sigue pensando en la democracia como si fuera la gobernanza desde un castillo separado de la gente arriesga la democracia misma entonces para hablarlo desde la palabra del filósofo español Daniel Inerarity el que no entiende teniendo el poder en la democracia como ministro como contralor de que compartir datos compartir algo de poder es finalmente el sustento de la democracia futura no está a la altura de la expectativa de la persona y solamente crea desconfianza donde no debería haber porque tenemos tanto desafío pendiente que realmente estamos todos de acuerdo que hay que trabajar unidos pero eso a la vez necesita un proceso doloroso de los que tienen poder de entregarlo porque entregar datos sí es entregar poder y cuando desde la contraloría en general uno escucha más a la ciudadanía quería comentar eso brevemente me parece fundamental pero a la vez me parece aún más importante o igual importante trabajar auditoría concurrente basado en data sobre procesos de riesgo porque fácilmente en nombre de la ciudadanía también podrían usarse esas auditorías ciudadanas para mirar de lado y no hacer auditorías donde corresponde hacerlas y en este sentido en Latinoamérica somos muy muy buenos en no hacer seguimientos tampoco por lo que uno de los grandes deberes de los congresos de la contraloría en Chile también es hacer permitir un seguimiento a los resultados del proceso nuestro congreso hace análisis sobre investigaciones sobre casos de corrupción y nadie nunca sabe qué pasó después con las recomendaciones la contraloría hace un trabajo sumamente valioso importante para nuestra democracia y no tenemos estadísticas sobre seguimientos resultados muy involucrados entonces también quisiera hacer un llamado de ojalá avanzar también en usar la tecnología para rendir cuenta de este los órganos de control sobre los resultados del proceso porque así veremos la eficiencia del control y de que efectivamente podemos confiar en ello también como elemento fundamental de nuestra democracia muchísimas gracias Janet nos queda muy poco tiempo yo creo que no hice muy buen trabajo como moderador debía haber encontrado un poco mejor el tiempo pero creo que es porque realmente lo que ustedes han expuesto es realmente enormemente interesante les voy a resumir tenemos muchísimas preguntas después las vamos a compartir a todas pero hay una que aparece bastante y le pediría primero a Fernando y luego a Nelson que la respondan muchas preguntas de México de Ecuador de Honduras muchísimas preguntas sobre qué le puede recomendar a usted a un alcalde para que el alcalde mejore su control local por favor Fernando dos consejos y Nelson dos consejos Fernando te paso a ti la primera ronda dos recomendaciones clarísimas querido Roberto uno transparencia absoluta en la sombra en la opacidad solo trabaja el crimen segunda recomendación contacto absoluto con la ciudadanía y contacto absoluto con la ciudadanía porque además la invitación y yo creo que una de las grandes conclusiones de todo este foro virtual es que tenemos que invitar a los ciudadanos a conjugar el verbo denunciar en todos sus tiempos esa es la clave nosotros no somos autosuficientes como se ha reconocido aquí a lo largo de este foro virtual y en la ciudadanía la que nos marca la pauta de los organismos de control y la defensa de los derechos y las garantías de la gente va de la mano precisamente de ser instituciones públicas ciudadanas respondiéndole precisamente a una sociedad civil y termino recordando querido Roberto que en el primer documento que hicimos en el banco hace unos 20 años sobre modernización del estado y sociedad civil decíamos una cara de la moneda es la modernización del estado lo que hoy se llama reforma institucional y la otra cara de la moneda es el fortalecimiento de la sociedad civil son dos procesos concomitantes paralelos y que se refuerzan mutuamente Fernando muchísimas gracias y ese es un documento que nosotros citamos permanentemente también escrito que 20 años más tarde sigue teniendo validez Nelson dos recomendaciones a un alcalde adicionalmente a las que ha mencionado Fernando que son evidentemente claves yo pondría un par más de naturaleza operacional número uno en esta pandemia si bien es cierto existe discrecionalidad sustente sus decisiones discrecionales o sea cuando toma una decisión diga esencialmente por qué las está tomando y que esos registros estén transparentemente accesibles a toda la población y a los órganos de control y otra es escoja bien aunque es difícil escoja bien las decisiones que toma y a sus funcionarios la mejor inversión que puede hacer una autoridad política es rodearse de buenos funcionarios públicos no solamente porque van a evitar que se equivoque sino que parte de esa selección debe estar regida principalmente sobre la base del criterio de idoneidad y honestidad en el manejo del recurso público Nelson muchísimas gracias y muchas gracias por tu precisión en la respuesta René una pequeña emboscada esta es bien difícil varios preguntan ¿era necesario hacer las reformas en las leyes de adquisiciones y levantar o expeditar controles o los procesos? ¿no había otra manera de hacer esto? ¿o usted cree que una de las lecciones aprendidas es que también se pueden por ahí usar procesos de emergencia y al mismo tiempo ser transparente? ¿cómo lo ve? Es su micrófono René No en el corto tiempo que llevamos aplicando la ley de emergencia que generó unos mecanismos identificados de la gestión de las compras públicas efectivamente hoy día estamos reflexionando sobre la necesidad de utilizar los mecanismos que ya de contrataciones públicas o de compras públicas que ya los tenemos montados que ya los tenemos vigentes bueno probablemente y como una reflexión histórica podríamos decir que la gran moraleja en ese sentido que tenemos y coincido también con el señor Contralor de Perú es la necesidad de fundamentar todas las decisiones que los administradores vayan tomando basados en criterios patrióticos o sea criterios que tienen que ver no solamente con los aspectos meramente jurídicos sino que también teniendo en cuenta la necesidad y teniendo en cuenta otros elementos de naturaleza social económica entonces respondiendo un poco respondiendo un poco tu pregunta y presentándole ya también la experiencia que estamos teniendo es que ya luego de varios días de aplicar estos procedimientos simplificados nosotros estamos recomendando desde una comisión que se creó justamente para hacer una supervisión durante la gestión es justamente hacer uso de todos aquellos procedimientos legales que ya están vigentes que garantizan la mayor transparencia y a la vez eficiencia en el gasto público René muchísimas gracias y Janet la última para ti y en un minuto nos escriben de México ¿qué recomendación harías tú para que una organización a nivel local que trabaja a nivel municipal pueda trabajar con un alcalde para mejorar la capacidad de datos abiertos? Pienso ante todo es importante buscar sinergia con otros actores civiles a través de juntas de vecinos y otras agrupaciones ONGs fundaciones que pueden trabajar en la misma comuna para ojalá ver cuáles son las necesidades de información que varios tienen en conjunto porque aún más unido que uno trabaja y aún más consensuado y que uno lleva la petición hacia el alcalde en este caso aún más posibilidad de escuchar en Chile tenemos consejos de la sociedad civil por ley que todavía tienen mucho que desear en su efectividad pero al menos como canal existe me parece muy positivo que son consejos que permanentemente tienen que juntarse para incorporar la voz de los vecinos en la gestión municipal entonces pienso que con o sin ley uno debería pedir hoy día a los alcaldes tener estos canales formales donde hay agrupaciones de la sociedad civil con lo mínimo de organización de actas y donde justamente uno de los temas centrales debería ser la transparencia y ojalá pedir no solamente transparencia de compras de gastos sino también de resultados de la gestión gubernamental donde al menos por ejemplo en Chile tenemos grandes falencias porque no se mide bien qué se hace y para qué en realidad todo este gasto Janet muchísimas gracias y en los 60 segundos que me quedan la invito a Lea no sé si quiere hacer unas palabras de cierre pero yo empiezo simplemente agradeciéndoles a todos ustedes a los más de 500 participantes de este encuentro a los panelistas que han estado excelentes para mí ha sido la verdad que un placer escucharles a cada uno de ustedes realmente aprendí muchísimo y que estoy seguro que los demás también agradecerles bueno pequeño anuncio en breve estaríamos haciendo otro foro parecido a este pero con entidades del sector privado queremos saber qué puede hacer el sector privado para mejorar la transparencia y la integridad especialmente de no poner solamente la lupa o el énfasis en el sector público Lea no sé si estás todavía ahí y quieres cerrar si no aprovecho para agradecerles nuevamente a todos desearles que estén con salud y seguros especialmente aquellos de ustedes que cumplen una función pública que les lleva a estar en contacto con la gente en el terreno así que sin más de nuevo muchas gracias a todos y especialmente al equipo que organizó este evento en cada una de vuestras organizaciones y al equipo de comunicación del banco muchas gracias y que tengan muy buen día muchas gracias Roberto gracias Roberto gracias a todos un abrazo un fuerte abrazo a todos me alegro verles muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego un abrazo